¿La gente va, hijo? ¿Cómo que no? Y soy basurita quien la recoge Soy del mar espuma, soy gris de la vento Yo soy basurita, soy basurita, caro y viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y a ti te encuentro, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré lo caso, encontré lo caso Buscando dicha, buscando leche, encontré el dolor Yo no voy con mi cocorre, eso no va conmigo Y la lucita que la casa pierde Yo nunca he tenido, quien desde si se apiagé Soy una plumita, no hay basurita, caro es el aire Ay, cuanta amargura, siento recordarme Cuando yo era niña, calco el tequila Para bautizarme, soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré lo caso, encontré lo caso Buscando oriente, buscando oriente, encontré lo caso ¡Sí, señores! Así es amigos, recordándoles que para contrataciones es 1-800-GAMI Eso es todo, es 8-8 Ok, vamos a continuar amigos, esta noche nos sentimos tan contentos Mira nomás, esto es felicidad Así continuamos, ahora tenemos amigos La voz de Rosy Marín Con eso que dice Amigos, si todavía no canta usted y quiere cantarte No, su nombre, la melodía que va a cantar Y rápidamente nos ponemos aquí de acuerdo Porque esto es La Hacienda donde el karaoke Este corazón Que aún te adora Ya está muriendo Tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más Tu voz es falta Vuelve conmigo Alba de mi alma Bendito mía ¿A dónde estás? ¿A dónde saldrá? Mándame el cielo Tráigame tierra Llévate en Cristo Y no vuelve más Gracias Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha Ostrio cariño Mejor que el río Pero ya verás Que estoy Que estoy Que estoy En la luz del día Que estoy Y al verte solo Como hoy me siento Si al france en el río ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? Trágame, cielo, trágame, cielo, llévame, Cristo Si no, vuelve más Gracias, gracias Así es amigos, es Rosy Amigos, mientras acá Roberto arregla un problemita que tiene Aunque no